...de gobierno, el licenciado Gustavo Rosario Torres, vamos a tomar la llamada. Sí, Gustavo, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy bien, Chuy. Nada más para... Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Nada más para hacerte un comentario con relación a lo de la planta El Mango. Sí. Ya lo anunció Seas que ayer por la nochecita se tuvo un percance con motivo de la falla o de que un cable que va del transformador al centro de control se quemó. Esto significaba que buena parte de la población del Estado, sobre todo de la zona de la Chontalpa hasta Paraíso, se quedara sin servicio de agua potable. Y el motivo de mi llamada es para hacer público un agradecimiento a los propietarios de la ferretería Silva, porque cuando esto ocurrió, me lo informó el director de Seas y el señor gobernador me dio instrucciones en ese momento de proceder a ayudar a Seas para que esto se arreglara lo más rápidamente posible y no dañara la población. Bueno, el motivo de... bueno, nosotros intervenimos ante los propietarios de la ferretería Silva, quienes amablemente nos abrieron una tienda y proveyeron a Seas del cable que se necesitaba para que anoche mismo se empezara la reparación. El gobernador estuvo muy atento hasta alrededor de la medianoche, que ya se inició la reparación de la planta para que la población reciba el menor daño posible. Eso es todo lo que quería decir y el agradecimiento público a estos empresarios que fueron muy gentiles en que ayer domingo y por la noche nos hicieron el favor de abrirnos una de sus tiendas. ¿Y ya hay presión normal en todo el sistema de esta planta, el mango? Ya deben estar ahorita iniciando la prestación del servicio, pero con estas horas, las horas son importantes porque pues los problemas que se le crean a la población deben tratar de evitarse, minimizarse y esto pues fue un accidente motivado por lo de la tormenta esa que hubo antier. Bien, pues le agradezco licenciado, que pase un buen día. Muchas gracias, Chuy, a tus órdenes. Secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres. ¿Eres jubilado?